Ya, mi amor, todo va a estar bien. Va a venir mamita, te va a cargar, te va a dar muchos besitos. Dios mío, qué angustia. Y yo sin poder hacer nada. La mentira, la chiquita de mi vida. Dios mío, ¿pero qué te pasó? Por lo que más quieras, abuértelo. Dime qué fue lo que te pasó. ¿Por qué vienes así? ¿Por qué tu ropa está manchada de sangre? No puedo, no puedo. ¡Roberta, mira acá, Roberta! Déjame, papá. Quiero estar sola. Raimundo salió de aquí a Chonapura y fue a buscarte con un machete en la mano. Yo no sé. Y lo he decidido hacer, sabe Dios qué cosas. Así es que dime qué fue lo que pasó, Roberta. Por favor, dime. ¿Dónde está Raimundo, por favor? No sé, déjame, papá. Déjame, papá. No lo sé. No lo sé. Perdón que vea que he molestado hasta ahora, pero les traigo una mala noticia. ¿Qué noticia? No sé cómo sucedió, pero don Melés y yo nos encontramos la camioneta del patrón Raimundo estrellada contra la Troje, muy cerca de aquí. Pero Raimundo está bien, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo, señorita? Pero la camioneta estalló y había alguien dentro, en el asiento y esa persona, esa persona creo que era don Raimundo. Puede ser, Roberta. Lo siento mucho, señorita. ¿Qué más? 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 ¿Qué le hicieron a Raimundo? Tú y tu maldito amante No sé, no sé de qué estás hablando No mientas, Roberta No, no, te lo juro, para mí también fue Una sorpresa lo que dijo Joaquín Yo creo que Raimundo chocó Chocó y... No tienes perdón de Dios Tú y ese infeliz de venir derechito al infierno ¡Al infierno! No, no, no A entregarte a la policía No, no, no ¡He tomado muchas cosas, Roberta! ¡Pero esto no! ¡No voy a ser tu cómplice! La cosa no era horrible porque yo sí quería a Raimundo Sí valoraba lo buen hombre que era ¡Maldita Laura en que se casó contigo! Por favor No voy a hacer esto, por favor Y si no lo quieres hacer por mí o por la niña, por Andónia ¡No metas a tu hija en esto! Piensa que si me culpan de lo que le pasó a Raimundo Mi hija va a sufrir toda su vida, por favor Eso debiste haberlo pensado antes Antes de convertirme en una asesina No, no me digas así, no ¡Ya, Roberta, no! Ahora te vas a tener a las consecuencias ¡No! ¡Por favor, no! No quiero No, 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 no No, 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 no ¡Madre mía! ¿Por qué me dije? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué? Señorita de Linas. ¿Estás aquí? Buenas noches. Vine a identificar el cuerpo de Raimundo. La señorita es la cuñada de mi patrón. ¿Y por qué no vino su hermana? ¿Por qué mi hermano no está en condiciones de encargarse de nada? Si yo estoy como estoy demortificada, imagínese ella. Pero tampoco era necesario que usted viniera. Sí, además, ¿para qué quiere ver a Raimundo? ¿Sabe qué? Que el pobre quedó muy mal. No importa. Necesito estar segura de que el hombre que tienen aquí es el esposo de mi hermana. Bueno, pues, si usted así lo quiere, pase por aquí, por favor. Sí. Yo la acompaño, señorita. ¿Estás segura? ¿Se siente bien? Qué bueno que doña Roberta la iglesia de su marido. ¿Por qué ven el funeral? No se apure por eso. Yo me encargo de todo. Nada más dígame dónde lo vamos a velar. Porque en la iglesia todavía está el padrecito. ¿Quiere que la llevemos a su casa? No. Ay, no. Lo mejor es enterrarlo mañana a primera hora. Pero por lo menos hay que hacerle su misa y esas cosas, ¿no? Tú misma dijiste que la iglesia está ocupada. Nada más no tiene caso alargar esto. ¿Y no sería prudente preguntarle a la señorita Roberta? A lo mejor ella quiere esperar al padre Geránimo. Ya ve que era el único pariente de don Raimundo. No, mi hermana no tiene cabeza para decidir esas cosas. Nada más se va a alterar más. Ay. ¿Cómo usted diga, señorita? Buenas noches, Joaquín. Hermana. Hermana. ¿Qué le dijiste a la policía? Nada. No les dije nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué? ¿Por qué no les dijiste? Puedes estar segura que no lo hice por ti. Tú te mereces lo peor. Pero tienes razón en una cosa. Alfonso va a sufrir mucho si te llevan a la cárcel. Y yo no tuve la culpa de él y no te lo juro. ¿Sabes lo único que hice? No quiero que me digas ni una sola palabra. No quiero escucharte. Nada. Y ni creas que porque me quedé callada esto se acabó. Todo el mundo, incluida la policía, va a empezar a sospechar. Porque esto está muy raro. Si las cosas caen por su propio peso, yo no pienso meter las manos por ti. ¿Lo oíste? Pues tú y todos los demás puedes pensar lo que se les del gana. Pero mientras no tengan una sola prueba, ni a mí ni a Saveria no nos van a acusar de nada. No vuelvas a mencionar el nombre de esa porquería delante de mí. Tú todavía no lo sabes. Pero quedó muy mal herido porque Raimundo le dio un machetazo en el brazo. Y cuando se fue a su casa había perdido mucha sangre. Y seguramente en este momento le está pasando muy mal. Por mí que se muera ese desgraciado es lo menos que se merece. Y ya no quiero seguir hablando de ese animal. Lo único que siento en estos momentos por ustedes dos... es asco. Me informo que mañana temprano vamos a enterrar a Raimundo. Joaquín se está haciendo cargo de los trámites. Pero por... Y si no te parece, arréglalo como puedas. Espera. 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 Verónimo. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo, hermano. Que hoy estarás con nuestro Padre en el paraíso y con nuestros papás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, Señor, a tu hijo Raimundo, quien fuera mi hermano. Y a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Todavía no puedo creer que mi hermano esté muerto. ¿Cómo te enteraste? Porque nosotros no supimos dónde avisarte. Raimundo me mandó un mensaje para darme la mala noticia de la muerte del Padre Sixto. Por eso vine. Y lo último que me imaginé fue que también iba a asistir al entierro de mi hermano. ¿Qué fue lo que pasó, Roberta? Me dijeron que mi hermano había tenido un accidente, pero no entiendo cómo fue. Yo creo que mejor lo dejamos para otro momento. Ya ves que mi hermana no se siente bien, necesita descansar. Estoy segura de que en un mejor momento se va a desahogar contigo y contarte los detalles. Roberta, lo que necesitas es mucho descanso. Vamos afuera. Te voy a preparar un café, un té o lo que tú quieras. Quiero que sepas que cualquier cosa que necesites solo tienes que pedírmelo, Roberta. Yo mejor que nadie sé lo que mi hermano te quería. Y eso para mí es suficiente para que tú y tu hija tengan mi apoyo incondicional, Roberta. Sí, gracias. Princesita hermosa. ¿Sabes que tienes los mismos ojos que tu padre? Te llama Aldonza, como tu mamá. Sí, yo lo sé. Y no tienes idea cómo me pesa no haberla podido bautizar. Tengo la impresión de que eso Raimundo nunca me lo perdonó. Yo no creo que tu hermano te haya guardado rencor de ninguna clase. Te quería mucho. Y eso créeme que me tranquiliza. Justo ayer me estuvo contando de ti, de lo mucho que te extrañaba. Y era correspondido. Pero bueno, aunque seguimos caminos distintos, la distancia nunca mató el cariño. Claro que siempre que alguien se va te queda esa duda o remordimiento de que... de que tal vez pudiste haber hecho algo más por esa persona. ¿Algo como qué? No sé. Tal vez haber estado más cerca de él, hablar más seguido. Raimundo era mi único hermano. Éramos muy unidos desde niños. Y era la persona que más quería en este mundo. En fin. Por favor, Elena. Tú dime en verdad qué fue lo que pasó. No sabía. Por lo que nos dijo Joaquín, se supone que perdió el control de la camioneta. Chocó contra el atroje y luego se incendió. Y al parecer... A veces queremos saber cómo llegó la muerte, pensando que tal vez así podremos encontrarle algún sentido. Pero eso solo Dios lo sabe. Así es. Aún no me cabe en la cabeza que las dos personas más importantes en mi vida hayan muerto al mismo tiempo. Supongo que necesitaré tiempo para superarlo. Tengas buen día. Tú también. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Roberta? ¿Roberta? Ay, Dios mío. ¿Y ahora dónde se metió?